Hola abuela, he montado mi caña, mi caña, mi cabaña, y bueno, la he dado así, aquí hay una torre para distraerme, aquí hay cosas para decorar, aquí hay un rascador que no sé si, este rascador no sé si me lo regaló la abuela o la yaya, no la abuela te lo regaló, pero compró la abuela. Pues este cojín que me lo ha hecho la yaya, como no, mi ipad, y bueno, y esto. Que grande, no? Es muy guay la caña de, la cabaña, digo caña de pescar, la cabaña. Y que por aquí te sobra, hasta puedo dormir. A ver, hola, pues mira, pues, y acá hay una mina, que quiere entrar también. Sí, también puedo cerrar la puerta. También. Mira, para que no entren minas. Claro, claro, claro. ¿Ves? Ya no pueden entrar minas. Ah, pues sí que pueden entrar minas, no, aquí no hay que pasar. ¿Ves? Saluda a la yaya y a la abuela. Mira. Bueno, pues quiere entrar a la cabaña. Te va a agarrar los muñecos, eh. Ya, no, no. Te va a agarrar los muñecos. Sí, pero no me ha agarrado ninguno.